¿Qué tal amigos? Les saluda Mike Herrera desde El Cuartito Feo. El video de hoy es para enseñarles a utilizar Arrangement en Studio One 5. Comenzamos. Ok, como ya escucharon, vamos a utilizar Arrangement. Esta herramienta es súper importante para quien nos toca de vez en cuando hacer una que otra producción. Y bueno, el cliente a veces no está seguro o nosotros mismos no estamos muy seguros de si el coro va bien de una sola toma o va de dos vueltas o se tiene que repetir otra estrofa o si definitivamente tenemos que extender cierto fragmento del tema. Y bueno, esto es complicado porque luego dices, bueno, tienes que seleccionar todo el bloque y duplicarlo o extenderlo o hacer cosas por el estilo. Y bueno, esta herramienta nos facilita todo ese trabajo de una manera increíble y hoy les voy a enseñar cómo. Pero antes de comenzar, por favor, les pido que se suscriban, que nos dejen un comentario, que nos dejen un like y por favor, compártanlo. Que ya saben que esto es súper importante para los que hacemos contenido de forma gratuita porque no estamos monetizando. Bien, iniciamos. Ok, aquí tenemos un tema que ya se hizo hace, ¿qué será? Dos años, un año, dos años, no estoy muy seguro. Y lo hicimos con mi amigo Andrés Ramos. No voy a dejar que se escuche la voz, únicamente vamos a escuchar y nos vamos a enfocar a la musicalización. Ahí entraba nuestro verso. Ahí continúa verso y el coro estaba por acá. Un poquito más agresivo, más con kick, todo. Un ligero intermedio y otro. Todo eso es la parte musical, vamos a decirlo así. Entonces es verso, verso dos, coro y nuestra parte musical. Este es nuestro intro. Ok, bueno, aquí lo que vamos a hacer es poner primeramente marcas. Ok, nuestras marcas. Yo utilizo la letra Y, la Y, y de esta manera voy poniendo las marcas. Va, ahí ya puse la mía. No parece, pero ahí está. Le damos doble clic y le ponemos in. Aquí tenemos, vamos a poner la segunda. Noto continúe el in. Ok, aquí entra nuestro verso uno. Es muy importante que lo pongan preciso, que lo pongan, que tengan activo el snap para que se vaya a grid, no se quede volando intermedio o inseguro. Que sea siempre a grid, que sea siempre exacto. Va, ponemos otra marca con la Y de nuevo en cuenta y ahí vamos a poner verso uno. Ok, esto va a ser verso dos. Tenemos verso dos y coro. Sigan, parece que, pareciera que no es importante todo esto, pero ahorita les voy a explicar por qué sí lo es. Otra marca, intermedio A. Este de acá es el intermedio B. Este sería nuestro verso dos, vamos a llamarlo así. Y nuestro verso dos, dos B. Ok. En el primero, sí, sí, no, le pusimos, pero vamos a ponerle verso uno. B. Va, ya tenemos, supongamos que hicimos ya todo, ¿no? Que le pusimos este coro también, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ya que este, pues estamos un poquito inseguros de cómo continuar, si está bien la estructura de nuestro tema como tal, o no estamos seguros de si empezar directamente con el coro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Activamos aquí con clic derecho sobre la banderita. Create a Ranger section, section from markers. O sea, crear zonas de arreglo o de marcas, digamos, sobre las marcas, perdón. Zonas de arreglo sobre marcas. Ok. Y esto nos va a crear estas, estas líneas de acuerdo a las marcas que ya pusimos. Va. Y bueno, aquí a la izquierda nos aparece, y por si no lo ven, es con esta y con el inspector. Activan esta zona de acá. Y con esta nos vamos a mover y a transportar a través de todas las zonas de, de arrangement. Va. Y bueno, ahora que ya tenemos estas zonas de arrangement visibles, ya es mucho más fácil que podamos mover algo o repetir algo. Por ejemplo, si decidimos que el verso 1 lo queremos dos veces, en vez de seleccionar todo este bloque desde arriba hasta abajo de todos los canales y tracks que tiene nuestro arreglo. Lo único que tenemos que hacer aquí es con Alt seleccionar nuestro bloque o nuestra zona de arreglo y arrastrarla hacia abajo. En este caso quisiera que nuestro verso 1 se repita dos veces. Lo hacemos hacia abajo y ya está, si se dan cuenta, duplicado. En vez de irse a verso 1 B, se va, se continúa verso 1. Y bueno, al final de cuentas me doy cuenta que, por ejemplo, el verso 1 B, como que no agarra todavía ese punch, esa fuerza, esa energía que requiero. Miren, por ejemplo, aquí tengo que quitar este para meter una marca. Y este vamos a ponerle coro 2. Ya para qué? Para que no haya broncas, porque si quiero hacer algo aquí importante, interesante. El verso 1 B no me gusta. En cambio, el verso 2 B sí me gusta. Ven la importancia del grid. Hay que como. Bueno, hay algo generándose medio raro, como que está soltándose antes, pero bueno. Entonces voy a voy a eliminar o voy a mandar para otro lado mi verso 1 B y voy a poner primero en su lugar el verso 2 B. Es importante que seleccionan acá, si no, no se mueven, se ven nada más los nombres. Y ahí ya cuando se ven así en azulito, ahora sí, eso se puede mover. Entonces verso 1 B se va por un tubo hasta allá y vamos a poner en su lugar el verso 2 B. Ahora sí. Ahora se agarra como que más candela y como es parecido en cuestión de tempos, no se va a sentir el cambio hacia el coro. Y fue muy fácil, solamente lo arrastré. Si dijéramos es que el coro lo quiero, el coro me encantaría que fuera dos veces, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces el coro lo único que tenemos que hacer aquí es arrastrarlo hacia abajo una vez más y ya tenemos el coro dos veces. Creo, si no mal recuerdo, también se puede desde acá. Efectivamente. También aquí podemos jugar con todo lo que es el arreglo. Jugar con estas letras y bueno, aquí el coro uno, el coro dos tiene más energía que el coro uno. Pues vámonos para atrás, ¿no? Reemplazamos, lo pongo, lo dejo caer encima de la C1 y ya lo reemplazó. Y automáticamente expandió todo el espacio para que no hiciera falta seleccionar todo, abrir el espacio y o recorrer o pegar en medio y que el programa se encargue de extenderlo hacia allá. O sea, no, ya es una cosa mucho más fácil de seleccionar, arrastrar, mover y los arreglos quedan mucho más, más seguros. A veces mi cliente me dice, ¿sabes qué? Yo quiero el coro dos veces. Ok, más fácil y sin tener que seleccionar toda la fila de canales que se encuentra por ahí. Es importante saber que también una vez que tenemos duplicado, por ejemplo, el coro y hay frases que pues inician un poco antes del corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos duplicar el verso 1B, lo extendemos hacia allá porque va dos veces, nos va a cortar parte de las frases que inician antes del grid. Entonces, ahí lo único que tenemos que hacer es extenderlas y listo, porque no los borra, solamente los corta a línea exacta. Y lo único que tenemos que hacer es extender todos los audios que pudiéramos considerar que se han cortado, ¿sale? Para que lo tengan en consideración, porque es lo único complicado que se puede llegar a tener que hacer para corregir una vez que se haga el copiado o duplicado, digamos, de nuestros bloques de arreglo. Otra de las cosas muy padres dentro de toda esta cuestión del arrangement es que lo puedes, aparte de nombrar, visualizar por colores. Aquí, por ejemplo, para mí, pues la parte más intensa de nuestro tema siempre va a ser el coro. Al coro me encantaría ponerle un color rojo, ¿va? Ya está. Se dan cuenta, los coros los ponemos en color rojo. La parte menos intensa, pero que ya va agarrando sabor, digamos, a veces es el precoro. Ahorita no tenemos como tal un precoro, pero vamos a imaginar que el B1B, el verso 1B, es el precoro. Le vamos a ponerle un naranjita y de igual forma al verso 2B, naranjita. Y todo el resto, pues puede ser un amarillito, porque se le lleva más relajadito. Igual al verso 1, un amarillito, así suavesón. Y ya el intro, pues así está bien. Intermedios también son intensos, pero no tanto, pero los podemos poner moraditos. Ahí está. Ya tenemos todo ordenado por colores. De esta manera también podemos organizar las cosas de una forma visual y no tanto por leer. Y eso nos facilita para movernos de un lado a otro, mucho, mucho más fáciles por colores. De igual forma, como ustedes sabrán, yo organizo mis colores en la sesión. De esta manera me muevo mucho más fácil para saber en qué zona o en qué parte estoy trabajando, qué es lo que estoy haciendo por colores. Espero que este video les haya sido de utilidad. Les mando un fuerte abrazo desde el Cuartito Feo. No se olviden, no se olviden, suscríbanse, déjenos un comentario, por favor, una duda que tengan. Trataremos de responderla lo antes posible. Y bueno, se despide de ustedes, Mike Herrera desde el Cuartito Feo. Bye, bye. Chau. Chau.